La Agencia Europea del Medicamento da su visto bueno a la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech contra el coronavirus, el paso previo para que la Comisión Europea otorgue esta semana la licencia de uso condicional del fármaco en los países europeos, como explicó la directora ejecutiva de la EMA, Emmer Cook. La vacuna cumple con los estándares de la UE sobre la seguridad, calidad y eficacia. La evidencia muestra firmemente que los beneficios son mayores que los riesgos de la vacuna. La conclusión positiva fue alcanzada por los expertos de la EMA que recibió de Pfizer el pasado 1 de diciembre la solicitud de comercialización de su vacuna en la Unión Europea, aunque la agencia llevaba analizando en tiempo real los datos sobre la producción, dosificación y ensayos clínicos desde octubre, lo que le permitió llegar a estas conclusiones en tiempo récord. Cook aseguró que el Comité de Expertos en Medicamentos Humanos analizó miles de documentos que incluyen datos del ensayo de la vacuna en humanos con la participación de unos 42.000 voluntarios que recibieron la vacuna o un placebo para realizar esta evaluación independiente. La directora de la EMA aseguró, por otra parte, que no hay evidencias de que la vacuna de la COVID-19, desarrollada por Pfizer-BioNTech, no vaya a funcionar contra la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido. Según Cook, la última mutación no ha sufrido suficientes cambios como para dejar sin eficacia la vacuna de Pfizer, aunque insistió en que hay que hacer un seguimiento cercano. Gracias. Gracias.